¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es de mayo del 41, lo sé. Yo estuve ahí. Te preguntaré otra vez. ¿Dónde estamos? Capitán Rogers. ¿Quién eres tú? Capitán Rogers, espere. Agentes, hay un código 13. Repito, agentes, hay un código 13. ¡Gracias! ¡Viva! 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 Lamento mucho este espectáculo, pero... solo queríamos revelártelo lento. ¿Revelarme qué? Estuviste dormido. Por casi 70 años. ¿Vas a estar bien? Sí. Sí, es que... tenía una cita.